Cuando murieron 27 con la llama Caña King Iba yo por la 111 al empezar el vacilón Que en Baja la Flaca me dio un palo ya que me lo iba a beber El palo se me perdió cuando conmigo chocó Miguel Yo te juro que me le de espanto cuando esa caña pichipén Le cayó encima a un ratón y yo lo vi volar en canto Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón más que rato Caballero pero mire que si este pie bajo la tierra estuviera yo Oye capo que si no llega el vacilón a aquel ratón ratón rumbero Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón más que rato Déjame decirte que es la primera vez que un ratón me hace un favor Pues esto no es mi lugar aquel tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón más que rato Oye pero allí estaba Carmelito Horto y la Negra Milla Cuando por poco aquel palo de ron me hace cosquilla Tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón más que rato Oye el trabuco Si no llega el vacilón más que rato Oye caballero oiga mire que caminando por la 111 iba yo Cuando para acá la flaca me ofreció aquel tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón a aquel ratón Déjeme decirle señores que si este pie bajo la tierra estuviera yo Porque si no, si no llega el vacilón más que rato, rato, rumbero ¡Huera! ¡Huera!